Este conchurro es para crear un ojo de dragón que se pone a las nubes escuras, que parezca en esmeralda escuras. Un ojo desinagante, de sangre elegante, faixa conchurro al hibernante. De un ojo de dragón que vive en Congo, con de arboitos para todos. Un ojo desinagante, de sangre elegante, para crear un tornado. Un ojo de dragón, del del campo, que este encartamento saia xa. Un ojo desinagante, de sangre elegante, rabo de rato, sangre de cabalo, colpo de cam, vagos de gato, mosquitos picados, los esqueletos resucitaron. Pochurro para hacer monstruos espumosos. Tres perreiros de bruxa, sangre de morcego, la de ovella, el ente es de enero. Es el mamis de ilación, el boco monstruo de terror. Consumro para miñocas bailarinas. Miñocas, pelo de bruxa, bago de mosquito, sangre de sapo, pata de bicornio, monso de elefante, que en este momento as miñocas bailen. Consumro para revivir a un monstruo, pobre fada, sangre de la isla enayara, es las luchas, piluchas descontroladas. Ollo de braes, emandre ancho, que en este meigario pasa un milagro. No, 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 no. Me eñocas bailarina. Gracias por ver el video.